¡Suscríbete al canal! 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 la prueba tuya en la mano del Señor y vieras que a través de esa prueba Dios tiene algo más grande para ti tenemos que confiar en Dios Santo eres Jesús, Aleluya luego el Señor agarró no digas soy un muchacho porque a todos los que te envíes irás y digas todos los que te mandé no temas delante de ellos porque contigo estoy para liberar que dice Jehová cuántas veces el Señor lo ha dicho cuántas veces el Señor lo ha hablado y nosotros nos entra por aquí y nos da por allá Santo eres Jesús que es el momento más increíble en la vida de Jeremia cuán más alevioso es saber que Dios ha puesto su mano en ti en ti y en mí que te ha revelado su pensamiento y te ha ungido para que hables por él esa es la razón por la cual Jeremia nunca dudó las palabras que Dios le dio en este momento Jeremia nos dice extendió Jehová su mano y tocó mi boca me dijo Jehová he puesto mis palabras en tu boca nosotros como cristianos el Señor nos pone palabras para que prediquemos sus evangelios si Dios nos dio en palabras las tenemos que poner por práctica y pasárselas para que otros las puedan recibir porque lo que tú recibes tú tienes que dar no te puedes quedar con lo que Dios te dio Santo eres Jesús Aleluya luego el Señor le dio estas órdenes de marcha Jeremia tú pues ciñe tu cintura levántate y háblales todo cuanto te mande cuántas veces el Señor nos manda hablar y no hablamos cuántas veces el Señor dice ve allá y tú no vas Santo Santo eres Jesús no te adementres delante de ellos para que yo no te adementres en su presencia Jeremia 1.17 Santo Dios pronunció estas poderosas palabras a sus siervos porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judas sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo Jehová estoy contigo dice Jehová para librarte Amén Entonces el Señor a pesar de toda la lucha y todas las pruebas que tenemos el Señor sigue ahí fielmente y lo libra de todo Santo eres Jesús Aleluya Considera el terrible mensaje que Dios le dio a este hombre Él estaba diciendo Jeremia yo planeé un ministerio para ti en la eternidad y ahora te mando a que saquen las mentiras de Satanás de raíz tenemos que aprender a sacar las mentiras de Satanás de raíz lo que a Satanás le gusta ponerle pensamiento negativo a la gente en la mente y uno no mira los planes de él pero uno tiene que ser más sabio que él Santo eres Jesús uno tiene que aprender a pelear yo no puedo decir que es fácil porque no es fácil porque yo te puedo decir que yo he estado ahí y no es fácil pero tenemos que confiar que Dios es el que pelea por nosotros Santo Jesús Aleluya Santo eres para ti y ahora te mando para que saques la mentira de Satanás de raíz quiero que derrumbe todo ídolo y lo destruya ante mi pueblo y también debes edificar mi iglesia quiero que siembres semillas de mis buenas nuevas no te preocupes te daré cada palabra cuando la necesites pero nunca temas al hombre no podemos temer al hombre tenemos que temer a Dios Santo eres no temas su expresión severa ni sus amenazas y nunca temas al fracaso recuerda mientras viva yo estoy contigo ningún demonio o enemigo te puede tocar por lo tanto no te desanimes así que levántate en fe ahora y haz como te mando tienes un propósito divino y es pronunciar pronunciar mi mente no permita que nadie ni nadie te derrote Santo tenemos que tener la mente de Cristo si tenemos la mente de Cristo nadie lo puede derrotar que más tenemos las palabras las palabras de la alma que nos da para que nosotros peleemos contra las de Satanás como uno dice entonces Señor le añadió esta última palabra no sea mi fidelidad hacia ti entonces no puedes evitar apagarte Santo si no mira como dice si no de lo que te he dicho si dudas de mi fidelidad hasta hacia ti entonces no puedas evitar apagarte tenemos que mantener esa llama encendida Santo Jesús Aleluya tenemos que mantener ese fuego y pelear no hay más nada que seguir peleando hasta que Cristo venga terminarás amargado y cansado y renunciarás y te confundirás ante todo aquel que se te oponga pero será porque no confiaste en mi palabra para ti Santo eres Jesús Aleluya te digo no importa las dificultades las dificultades te enfrenten no importa cuál mal te traten la gente o abusen de ti tus amistades tus familias a un príncipe y rey se golpearán contra tuya pero ellos nunca prevalecerán he puesto muros de bronce y pilar es poderoso alrededor de ti yo estoy contigo para librarte Jeremia ha sido llamada de la creación francesa a Cristo Jeremia fue escogido desde el vientre de la madre ¿cuántos de nosotros Dios nos ha llamado desde los que estamos aquí somos llamados desde el vientre de la madre aquí no hay casualidad estamos aquí porque Dios los escogió Santo eres Jesús Aleluya el apóstol Pablo dice de Dios él nos salvó y llamó con llamamiento Santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos según Timoteo 1.9 simplemente toda persona que está en Cristo es llamada por el Señor y todos tenemos el mismo mandato escuchar la voz de Dios y proclamar su palabra nunca temer al hombre y confiar en el Señor frente a toda prueba concebible verdaderamente lo que tenemos tenemos que poner la mirada de Cristo Santo eres Jesús Aleluya por ahora Jeremia había alcanzado el final de su paciencia y comenzó a usar el lenguaje de un siervo cansado mírate lo que dice Jeremia por ahora Jeremia había alcanzado el final de su paciencia y comenzó a usar un lenguaje de un siervo cansado me seduciste y me dejé seducir más fuerte fuiste que yo y me censiste cada día he sido encarnecido cada cual se burla de mí Jeremia 27 27 la palabra hebrea para seducir significa abrirse Jeremia estaba diciendo en resumen Señor me ha expuesto a un gran engaño terminé como un ministro que ha sido completamente engañado Santo Jesús Aleluya yo no entiendo yo te voy a decir Señor así dicen mucho yo fui fiel no pegué contra ti de hecho puse mi vida en juego por ti y te recibí Santo Jesús Aleluya engaño decepción abandono y abuso trate de imagínate lo que pasó por amante en este hombre durante esta 24 horas de soltura prediqué mi securricorio a toda esta gente que pasan pero ahora todo lo que hacen es abusar de mí Señor hablé a ellos como tú oráculo le rogué que se volvieran a ti le dije que tú sanarías y los bendecirás pero se han vuelto contra mí con maldad total Santo Jesús ahí tú estás viendo que Jeremia trató de hablarle al pueblo pero el pueblo es rebelde el pueblo de Israel era duro terco cabeciduro Santo Jesús yo digo porque yo lo digo porque yo cariduro porque yo soy desfajardo dicen que los que son desfajardo son cariduro Santo Jesús aleluya Santo si no los tratan con el con el como dice uno con el marrón santo tienen que ser fuertes con nosotros los desfajardo pasé días llorando por estos hombres y mujeres mi corazón se quebrantó por ellos hasta lloré por sus pecados mis extrañas fueron movidas con compasión por ellos pero ahora ellos se unan de mí diariamente se mofan de mí Dios me ha puesto en un infierno viviente Santo Jesús aleluya la misma palabra que medite se han convertido en un reproche para mí cuántas veces el Señor nos da palabras y uno debe que el Señor tiene algo más grande pero podemos decir oh my God no sabemos ni a dónde me tengo los pasta mucho uno no puede decir que somos perfectos no somos perfectos God knows that we're not perfect the only perfect is Christ el único perfecto se llama Cristo que se asegura el tiempo de Dios no era avergonzado a lo contrario el Señor estaba algo poderoso en la tierra y solo sería revelado en su tiempo no dejar el tiempo de Dios no dejar nuestro tiempo nosotros tenemos que dar que Dios trabaje no le da la mano porque si la metes tú la vas a dañar Santo Jesús Él iba a mostrarle a la nación que Jeremia no fue confundido ante ningún hombre en vez de eso Jeremia sería un testimonio y sería así a través de las edades Jeremia fue llamado desde bien joven fue un testimonio mi mamá cuando yo era más niña mi mamá quedó embarazada de mí y mi mamá me quería abortar pero no sé por qué ella decidió no hacerlo pero yo sé que el propósito era Dios ella no decidió hacerlo porque Dios tenía un propósito conmigo porque el Señor me escogió desde el vientre de mi madre y ahí yo pude poder decir el Señor me escogió desde el vientre de mi madre Santo eres Jesús sabes tú ya Santo un otro hermano y hermano dice me siento vencido fui fiel en hacer todo lo que Dios me pidió pero cuando tomé el paso de fe Él me dejó colgando como ropa para secar Santo eres Jesús he podido oír de hermanos y hermanos que han dejado su puesto entra el ministerio con tan grande expectativa pero ahora lo están dejando exhausto Él tenía un gran cargo por las almas y trabajó diligentemente pero después de varios años aún no había visto resultados significativos cuando Dios te entrega algo no lo suelta se lo voy a decir no lo suelten porque el Señor tiene algo grande con cada uno de ustedes lo sueltan entonces ese propósito que Dios tiene no lo va a cumplir Santo Jesús Aleluya cuando nos sentimos como si fuimos fracasados yo esperaba tanto pero nada se cumplió nos desanimamos y renunciamos nos quedamos en casa y a veces guardamos resentimiento contra el Señor Santo eres cuántas veces uno no guarda resentimiento con Dios y Dios no es que te hace a ti las cosas yo les voy a decir esto a ustedes porque yo me he apretado de Dios no le voy a decir si una vez más de una vez me he apretado del Señor y en ese proceso que yo me he apretado he podido ver que el Señor uno guarda resentimiento con el Señor porque pone la mirada en el deber ponerla en Dios la puso en el hombre uno no puede poner la mirada en el hombre uno no tiene que ponerla en Dios porque el hombre falla pero Dios nunca falla Santo eres Jesús Aleluya nos sentimos como si Dios no estuviera llevando por un desierto y que Dios nos ha dejado dando vueltas en el viento sentimos que nos abandonamos y a veces fracasamos en la prueba de que en tratamiento nos amalgamos ahora podemos ver el problema no echar raíces de confianza durante mi tiempo de prueba cuando las pruebas comenzaban no dependí sobre que yo sabía la palabra de Dios de Dios y su fidelidad olvidé su promesa nunca te fallaré muchas veces olvidamos la promesa que Dios hace y que fallamos así es pero yo no voy a decir que Dios no se puede jugar porque cuando tú dejas a Dios más difícil se te hace cuando tú vuelves para volverte a levantar así es gloria a Dios yo lo puedo decir porque a mí me ha costado y me sigue costando yo no puedo decir que yo estoy right there yo todavía digo que el Señor todavía tiene que trabajar mucho conmigo así es pero tenemos que ver que el Señor así es que el Señor hace porque el Señor lo prueba como el oro es el oro va a ser probado como el oro y el oro por donde lo procesa por el fuego así es y he got a burning lo que no le gusta a Dios lo tiene que que mal porque si usted quiere hacer perfecto dice que lo creó a su imagen y semejanza si fuimos creados a la imagen y semejanza de ese Señor tenemos que hacer lo que el Señor dice amén gloria a Dios no lo que tú digas aquí aquí no lo que quieras no, no, no decirle a Dios no Dios te dice actuar lo que Dios te dice amén gloria a Dios santo eres Jesús aleluya yo sé lo que es pasar esa clase de pruebas yo lo sé santo eres Jesús tomé esta palabra a mi vida esta palabra dice mía no tanto había mi corazón como un fuego aliente metido en mi hueso traté de resistirlo sentí renunciar pero no pude jeremia 29 algunas veces uno se siente que you know you wanna let it go quieres soltar la espada quieres ir te quedaste en casa si te quedas en casa te apagas you can't stay home uno no se puede quedar en casa porque cuando uno se queda en casa que estás haciendo watching movies novelas no buscas de Dios yo lo puedo decir no porque yo estuve yo sé lo que es stay home y te quedas en la casa no buscas de la iglesia y dices ah voy para la iglesia no me voy a ir para esta y después de esta iglesia no vas a ninguna te quedas en tu casa cómodo después de que estás cómodo ahí y cuando vienes a ver la mirada se fue para las cosas del mundo santo eres Jesús aleluya en Jeremia 20 14 18 el profeta suelto una palabra que suena casi sucida maldito el día que nací que no se ha bendecido el día en que mi madre me dio a luz maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo un hijo varón que ha nacido siente al hombre como la ciudad de que a zoologio va sin volverse atrás de ello porque no me mató en el vientre porque salí del vientre para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta santo Jesús aleluya no nos sentimos de caída cuántos hemos llegado a un cierto punto que alguna vez vimos señor yo no quiero vivir ya yo estoy cansado pero el señor está ahí todavía escuchándote lo que pasa es que uno no mira al señor en los momentos difíciles no buscan de Dios no pero entonces cuando las cosas cuando 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 todo está difícil mejor dicho los tiempos difíciles cuando más se buscan yes porque cuando una cosa difícil dice vamos para la iglesia vamos para la iglesia aquí todo algo te dice go to church go to church y buscate el señor pues entonces cuando la cosa te está yendo bien entonces te ves tú que te está yendo bien y te va entonces ahí ya te fuiste y ahí caíste otra vez tanto los hijos de Dios en la escritura expresan ese mismo sentimiento cuando Job estaba en su oscuridad más profunda una voz le instó reúnse a Dios y muerte el día escuchó una voz similar y él una vez poderosos profetas terminó rogando señor toma mi vida soy un fracasado como todos mis padres santo eres Jesús quizás ahora mismo tú te sientes como ellos fuiste torcido contorsionado por el enemigo con tu cabeza encerada en un cepo piensa he clamado día y noche pero mis oraciones no son contestadas no puedo seguir con esto por más tiempo no lo necesito en mi vida las cosas eran más fáciles cuando estaba en el mundo hasta que conocíse a Dios él me ha dejado colgando santo Jesús muchos de nosotros algunas veces decimos eso que antes de te lo voy a repetir otra vez no lo necesito en mi vida las cosas eran más fáciles cuando estaba en el mundo porque tú ves que cuando yo estaba priguita no nadie le gusta no nadie entonces dice ah no pues si en el mundo yo estaba mejor vine a los caminos de Cristo y me va peor pero hello we got a price hello Jesús pagó el precio que lo hace nosotros diferente we have to go through it too santo Jesús aleluya ahora algunos cristianos pueden responder expresarse de esta manera que está en contra del señor esto ha sido una fuerte reprensión pero la verdad es solo podemos considerar el hombre eterno Dios ve a través del corazón y él conocía la parte interna de Jeremia y decidió no reprender al profeta desesperado por qué ahí está por qué el señor sabía que un fuego aún ardía en este hombre es como si Dios dijo Jeremia no se va a rendir si echará humos mientras desahoga su frustración pero él aún cree que en mi palabra está ardiendo su alma y él va a salir de este fuego con una fe y como virgen yo sé que mi siego no puede evitar predicar mis palabras yo la he estampado en su alma en su corazón y su mente y su mejor día está ante él él aún es mi siervo escogido el señor cuando el señor nos da la palabra el señor los estampa como un champ como un champ la pone en nuestro corazón y en nuestra mente el problema es que voy a lo que el señor nos da lo tenemos que poner por ahora pero en realidad recibió un segundo aire repentinamente que fue lleno con nueva vida y él se levantó como diciendo espera sataná oh díste se levantó como que espérate you know espera sataná tú no puedes engañarme tú no me vas a hacer correr de mi ministerio que dios me dio el señor me llamó y yo sé que su palabra es segura algunas veces tenemos que hacerle frente a sataná que no lo podemos esconder que es lo mal que sataná usa en contra de un cristiano la palabra y lo puedo decir yo que él te lanza con la palabra pero así mismo como él te lanza con la palabra el señor te la dio a ti también para que tú te defiendas santo eres jesús aleluya uno tiene que aprender a usar lo que dios le dejó el profeta entonces testificó he oído lo que muchos murmuran terror por todas las partes todos mis amigos esperaban que cladicaran decían quizás se engañe y perveraceremos contra y tomaremos de él nuestra venganza más Jehová está conmigo como poderoso gigante por todos los que me persiguen tropezarán y no pruebas serán cantar a Jehová la paz a Jehová porque ha liberado la vida de pobres de manos de los malignos Jeremia 20 de 10 11 13 quizás ahora mismo piensas que tu fuego se ha apagado está convencido que no queda ni una chispa a lo mejor fue el pecado que apagó el fuego caíste y poco tu fuego desminuyó tristemente mucho del cuerpo de Cristo hoy se parece a un valle de huesos secos modernos es un desierto lleno con los esqueletos blanqueados de cristianos caídos santo jesús aleluya dura la palabra pero hello esto voy a like santo jesús jesús 29 no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre dios aún está haciendo la misma pregunta que le hizo a ese quien esto es sosejo puedan vivirlo otra vez la respuesta a esta pregunta es un sí absoluto como sucede a renovar nuestra fe en la palabra de Dios la palabra del Señor es sí misma un fuego consumidor ciertamente es la única luz verdadera que tenemos durante nuestra noche cura de desesperación es la única defensa contra las mentiras del enemigo cuando hay susura se acabó todo perdiste tu fuego y nunca lo vas a recuperar que mentiroso es el diablo que Dios lo reprenda pero así mismo lo hablan a muchos cristianos de susura y en deber de uno dice por la palabra tirarse de rodillas y pelear contra él no peleamos santo eres eso la palabra del Señor es en sí misma un fuego es un fuego sin decirle lo único que nos sacará en nuestra oscuridad es la fe y la fe y la fe viene oyendo la palabra de Dios simplemente tenemos que aferernos a la palabra que fue implantada en nosotros el Señor prometido no desfravarle por lo tanto no tiene razón para desesperarte no hay casa para rendirte descansa en mi palabra no te agites el fuego de Dios aún ante ti el fuego de Dios arde en nosotros a que no puedas verlo y debes verte el combustible de la fe sobre ese fuego hace esto simplemente confiando en el Señor cuando lo hagas verás como todas tus dudas son consumidas por todos lados veo un caer masivo de la palabra de Dios pero a pesar de esto también veo a Dios haciendo una obra gloriosa de restauración en su pueblo Dios está trabajando con esta iglesia Dios está restaurando esta iglesia y restaurado para que Dios pueda hacer lo que Dios tiene que hacer tenemos que ser restaurados tenemos que ser procesados esto es un proceso Santo de Jesús Aleluya Él va detrás de cada soldado que ha sido herido o caído Él conoce a aquellos que han desertado y aún los ama ciertamente Él se dirige a todos aquellos que han enlistado en su ejército y Él insta a que fueran a su llamado original el Espíritu de Dios está respirando vida nueva sobre cada hueso seco reciban estas palabras el Espíritu de Dios está respirando vida nueva sobre cada hueso seco el Señor le está dando vida a los huesos secos de ustedes el Señor los hace aquellos que una vez estuvieron muertos son reanimados está aclamando como lo hizo Jeremia el fuego de Dios ha estado encerado en mí por demasiado tiempo el fuego que Dios te ha dado porque esta iglesia es de fuego aquí hay muchos levitas muchos adoradores hay evangelistas de fuego alaba pero tenemos que encender ese fuego porque no le que se apague tenemos que buscar las armas perdidas porque son muchos los que se están perdiendo tenemos que poner lo que Dios nos dio a nosotros por obra tenemos que ir para afuera we cannot stay here aquí adentro no vamos a hacer nada tenemos que de lo que hacemos lo que recibimos aquí lo tenemos que ir para afuera levantarle la mano al pastor no a la pastora porque el pastor no puede hacer todo solo y que no tu bebé te hagan el no dice que nosotros somos la oveja y la oveja que hacen la oveja pare nosotros tenemos que ponemos a parir we need to go out porque el Señor nos va a preguntar de lo que es los Dios que estamos haciendo pero va a decir que ustedes están haciendo con lo que Dios le dice acaso están haciendo yendo a la pared afuera y buscando las amas perdidas no esperen que Dios un día los diga eso porque esas son palabras duras imagínate si una palabra una persona te lo dice te llena imagínate Dios que te la diga it's gonna hurt even more santo eres Jesús aleluya simplemente no puedo guardar dentro por más tiempo no podemos guardar lo que Dios nos dio por más tiempo tenemos que dejar lo que ya recibimos toda la palabra mija venenos mija venenos yo cuando a mi me me dicen predicar yo respiro hondo porque para tu predicar wow you know you need it's not easy you know it's not easy you can say it's easy predicar uno coge como oh my god yo decía me va a estar mirando todo el mundo dios mío padre santo uno tiene que decir como eres porque es true uno se pone nervioso pero que lindo es cuando Dios toma el control cuando Dios toma el control pues uno se siente ah ok señor tú estás conmigo entonces tú eres que estar hablando no soy yo aleluya santo siente poder del señor levantándome él está poniendo nueva vida en mí y voy a declarar la palabra que me dio voy a proclamar su misericordia y poder sanador y sabía no sé de toda la prueba que necesitamos del deseo de Dios y disponible para retar a sus siervos caídos si mi hermano se cayó levantenle la mano no lo dejen caer no nosotros tenemos que aprender a levantarle la mano al caído santo es eso aleluya porque no contenerán para siempre ni por siempre estaré enojado pues caerán ante mí el espíritu y las almas que yo he creado por la iniquidad de codicia me enojé y lo herí escondí mi rostro y me endiné pero el rebelde se guió por el camino de su corazón he visto su camino pero lo sanaré y lo pastorearé le daré consuelo y a él y sus indultados produciré frutos de la Dios paz paz para él que está lejos y para el que está cerca dice Jehová yo lo sanaré el sanmita escribe Jehová edifica Jerusalén a los desterrados de Israel recogerá es sana a los derruntados de corazón y venda su herida sabemos siete cuáles siete dos tres querido hermanos hermanos los santos que somos los santos no sé cuál sea tu lucha específica pueda que esté en medio de la noche más oscura que hayas conocido los cielos parecen de bros a tus oraciones pero esto yo sé yo he puesto fuego en tus huesos esos fuegos aún arden puede que solo queda una chispa pero el Espíritu Santo esto está soplando sobre ella él es fiel para encender la llama de nuevo en ti él te está levantando para instalar el llamado original a tu vida y él estará contigo a través de cada noche oscura no permita que el diablo te derrote aprendamos a pelear yo puedo decir que en esto que yo que yo he escrito que el Señor lo está hablando que Él lo llamó y lo escogió todos no tenemos un llamado y no we have to work on that we need to do it we need to do it because that's what God wants eso es lo que Dios quiere Santo Jesús yo he pasado por tantas cosas y he podido ver que el Señor ha hecho cosas grandes conmigo yo no puedo decir que I was an easy person because I was not yo no era una persona fácil no no era lo que yo diga what I say what I say what I say it is and it is and it goes my way pero Dios tiene que bregar con eso con ese carácter Dios tuvo que bregar porque si yo hubiera seguido en esos caminos que yo estaba porque de la vida de los clubs me sacó el Señor de los clubs de las barras de las malas puntillas me gustaban las peleas que me miraba más y pues Él le metía el puño Dios Dios me sacó de esa vida muchas veces uno no ve de a donde Dios saca a uno pero hay propósito there's something big God knows a quien Él escoge porque el Señor puede tú pasar por una enfermedad bien grande esa enfermedad la puede estar pasando otro esa enfermedad Dios la usa para que si Él te sale de ahí tú le digas a esa persona si Él lo dice contigo lo puede hacer conmigo yo estuve ahí yo sé lo que es hacerse tattoos porque la juventud hoy en día es lo que busca los tattoos los piercings hey I know I got it yo los tenía y las marcas las tengo todavía porque el Señor me las permitió que se queden pero you know what I'd rather I'd rather for it to stay porque así eso le puede demostrar a la gente que yo también estuve ahí tú lo pasaste yo lo pasé cada uno tenemos un propósito de Dios tenemos que seguir en la dirección que Dios quiere no podemos quitar la mirada de Dios porque si la quitamos no forget yo les voy a decir a ustedes let's fight tenemos que pelear esta iglesia tiene que pelear let's go out busquemos a las armas que se están perdiendo evangelicemos mira si podemos ir todos juntos un día evangelizamos en la calle tenemos los 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 levitas que cantan it's not only come to the church and do it in the church oh también afuera entonces necesitamos ir out tenemos que empezar a buscar las armas pedidas tenemos que empezar a evangelizar tenemos que poner mira tratados hablen en el pastor y digan hey pastor we want you to do some flyers con los flyers yo lo hacía en miami yo sentía a la iglesia que yo estaba en miami y en miami el pastor ponía un stack casi que ando de flyers y los ponía ahí para que si tú quisieras los cogías you could go un paseado yo cogía los flyers y me iba a la luz le decía hey me voy me iba para la luz caminaba y ahí me paraba y todos los caras que se paraban estaban dios te bendiga dios te bendiga dios te bendiga dios te bendiga pasando flyers but we have to do it porque quien más lo va a hacer no lo va a hacer yo no we're not going to put everything on the pastor we're on the pastor we're going to pass out flyers too no se lo van a poner todo el pastor yeah porque lo pusieron al pastor because he's strong militar policía oh my goodness se lo van a caminar mira así derechito oh yeah that's why we got to pass it that we got glory got él no lo va a lojar algo que él va a decir pero esto no lo va a dar un pato fuerte para que ese pato lo mantenga mira así con un palito derecho santo jesús al agua no la verdad no 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 yo digo señor mira mejor I'd rather have the pastor that I have than not have the pastor that I don't have porque yo he podido ver que el pastor que nosotros tenemos es un pastor que se preocupa por las armas de aquí porque yo estuve en Polsiana y yo no bajé yo creo que fue two weeks que no bajé el pastor rapito pero ¿a dónde tú estás que tú no estás en la iglesia? ¿qué pasó que tú no has llegado? y yo hay pastor que no tengo un bride que pastor llama ahora sometimes a las ovejas las iglesias grandes no esperen que el pastor te llame let me know your name las iglesias grandes uuuh es grande y el pastor no sabe los nombres de los miembros imagínate tú por lo menos tenemos una iglesia chiquitita pero el pastor y el pastor conoce todos los miembros que están ahí y por nombres también y hay que hacer cumpleaños imagínate tú y hay que hacer cumpleaños santo jesús no tenemos que ponerlo para los suyos we gotta start fighting cathy perea santo 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 en Boque mira mi hermana aquí los dejo a Hope que se gozaron aplausos aplausos y paquilo aplausos aplausos